Ese es mi amigo Cadre Él estuvo actuando muy extraño en estos días Se la pasa contando tantos cuentos que parece que es mentira Hola Atos, ¿qué pasa? ¿Qué estabas haciendo ahora? Estaba en una cueva minando mucho ¿Y funcionó? Vaya, recogí mucho 20 packs de oro, 10 packs de diamantes y un millón de hierro ¿Qué? ¿Todo eso? Eso ni siquiera cabe en tu inventario Cadre ¿Dónde está todo eso? Eh, ¿quieres saber demasiado Atos? Si no me crees el problema es tuyo, chao Pero de eso amigos Nadie lleva tantos ítems en el inventario Cadres está mintiendo, es un mentiroso ¿Pero por qué está haciendo eso? Debo descubrir qué está sucediendo con mi amigo Cadres debe estar aquí en algún lugar Wow, qué mansión más grande ¿Quién es el dueño? Entonces, Naru No, Cadres está aquí Debo esconderme Te lo estoy diciendo, Naru Esa mansión gigantesca Sí, es mía Esa mansión de Cadres Vive en una casa de tierra No lo vas a creer ¿Qué pasó? Yo lo construí todo en 10 minutos Vaya, toda esa mansión la hiciste en 10 minutos ¿Cómo fue eso? O sea, una técnica muy difícil Que hace que las personas construyan más rápido Pero entonces, quedó bonita Caramba, quedó estupenda ¿Pero cómo es por dentro? ¿Podemos verla? Aún estoy terminando los detalles Sí, es eso Entonces no entres ahora, Naru Ah, ya entiendo Está bien entonces Luego pasará a verlo ¿De acuerdo? Puede ser Quedará muy bonito Y repleto de detalles Está bien Luego nos vemos Chao, Cadres Chao, Naru Y ahí ese Naru Es un cabeza hueca Cayó derechito Esta mansión es muy rara Y Cadres dijo que lo hizo Toto en 10 minutos Aquí la explicación La mansión es falsa ¡Miren! Es por eso que le dijo a Naru Para que no entre Solo tiene la parte del frente Está mintiendo a todos sus amigos Debo hacer que pare de hacer eso Mentir es muy feo Todo el mundo está cayendo en mis mentiras Eso es muy gracioso Y para mi siguiente mentira Le mostraré a él La máquina de esmeralda infinita Pero eso no es esmeralda de verdad En realidad usaré caña de azúcar Y hacerle creer a él que es esmeralda Caerá derechito Cadres debe estar tramando algo aquí Lo encontré Ahora quiere engañar a él ¿Qué? ¿Me vas a mostrar qué? Él no me vas a creerlo Encontré una máquina de esmeralda infinita ¡No es posible! Es en serio Solo debo colocar una esmeralda aquí Y solo mira la lluvia de esmeralda ¿Qué saldrá? ¡Lluvia de esmeralda! ¡De verdad funciona! ¡Qué genial! ¿Están haciendo qué cosa allí? Parece que Cadres está en una máquina Donde llueve esmeraldas Es genial, ¿no es así? Genial es poco ¡Estás loco! ¡Esta máquina nos hará ricos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vete! ¡Déjame usarlo también! Calma, no lo toques Tal vez lo termines de arruinarlo Es verdad Será mejor que no lo toque en serio Intentaré mejorarla Y haré que llueve a diamantes ¡Mira diamantes! ¡Sería muy bueno! ¡Nos haría aún más ricos! Pues sí Cuando repares la máquina ¡Me llamas! ¡Ya estoy pensando en qué gastarme todo eso! ¡Excelente! ¡Buscaré algunas piezas nuevas! ¡Chao, él! ¡Estupendo! ¡Chao, Cadres! ¡Hola! ¡Ah! ¿Qué tal, Atos? ¿Qué máquina extraña es esa? ¡Ah! Fue Cadres quien hizo una máquina de lluvia de esmeraldas Pero escucha ¡No lo toques! Si alguien arruina esa máquina ¡No podremos hacernos ricos! Extraño Pero creo que lo entendí Ahora iré a mi casa Y esperaré a que Cadres Repare la máquina ¡Chao, Atos! ¡Adiós, él! Máquina de lluvia de esmeraldas ¡Eso es más una mentira de Cadres! ¡Solo es un eyector! Debió colocar algo aquí Y va a decir que es la lluvia de esmeraldas ¡Oh, no! ¡Perdí a Cadres de vista! ¡Ya debe estar mintiéndole a otra persona! ¡No se detiene! ¡Cadres está descontrolado! ¡Cadres! ¡Cadres! ¿Qué ocurre, Naru? Déjame preguntarte ¿Tú tendrías así algo rápido? ¿Cinco yernos? ¡Ah, sí lo tengo! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Eso me ayudará mucho! ¿Para qué lo quieres? Es poca cosa Quiero hacer un pico y una espada de hierro nuevas Pero relájate Porque los devolveré hoy, ¿está bien? De acuerdo ¡Chao! Aquí está Cadres Veamos cuál será la mentira que soltará ahora ¡Lo encontré! ¡Opa! ¿Qué pasa, Galaxi? ¿Qué pasa, Cadres? ¿Cuál es la noticia? No lo vas a creer ¿Qué ocurre? ¡Naru acabó de darme un stack de diamantes! ¡Él está loco! ¿En serio? ¡Sí! ¡Checa esto! ¡Qué locura! ¿Y dónde está Naru? Salió corriendo en esa dirección Tal vez aún lo alcances ¡Ahí voy! ¡Gracias, Cadres! ¡Buena suerte! ¡Vaya, seré rico! ¡Ay, no! ¡Ese Cadres! ¿Qué es? ¡Hay alguien diciendo mi nombre! ¡Athos! ¡Me estaba viendo conversando! ¡Él no deja de mentirle a todo el mundo! ¡Ya sé lo que debo hacer! ¡Montaré un detector de mentiras y haré que diga toda la verdad! ¡Ya no tendrá cómo mentirme nunca! ¡Él no logrará hacerme decir la verdad! ¡Athos ya empezó a montar el detector! ¡Sólo esperaré una oportunidad para cambiar todo y todo lo que sea mentira será verdad! ¡Y todo lo que sea verdad será mentira! ¡Ya quiero verlo! ¡Listo! ¡El detector de mentiras está montado! ¡Sólo me falta recoger el panel que dejé en casa y eso dirá si es mentira o verdad! ¡Eso! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Y para que el detector de mentiras quede invertido! ¡Sólo debo ir aquí abajo en donde queda la persona y colocaré un bloque de restón! ¡Listo! ¡Ahora saldré de aquí para esperar que Atos vuelva para engañarlo también! ¡Ya tengo el monitor! ¡Ahora solo debo colocarlo aquí! ¡Está hecho! ¡Ahora solo debo buscar a Cadres! ¡Y viene justo a tiempo! ¡Ey, Cadres! ¡Eh, hola, Atos! ¡Qué chatarra es eso de ahí! ¡Este es el detector de mentiras! ¡Quieres jugar con él! ¿Y cómo funciona eso? ¡Te haré algunas preguntas! ¡Y el detector nos dirá si lo que dijiste es verdad o mentira! ¡Qué genial! ¡Está bien! ¡Juguemos! ¡Genial! ¡Entra aquí a la máquina! ¡Vamos, Atos! ¡Puedes preguntar! ¡Atos! ¡Ni sospecha que modifique la máquina! ¡Te creerá todo! ¡Cade! ¿Yo? ¿En verdad que haces pipí en la cama? ¡Ah! ¡Nadie lo sabe! Pero si hago pipí en la cama ¡Entonces diré que no! ¡Y el detector dirá que es verdad! ¿Yo? ¡Eh! ¡No, no! ¿Quién hace pipí en la cama son los bebecitos? ¡Yo ya soy grande! ¡El detector está diciendo que es verdad! ¡Uf! ¡Qué suerte! ¡Otra pregunta! ¡Adelante! ¡Es verdad que te gusta bañarte! ¡Guácala! ¡Yo odio bañarme! ¡Pero le diré que sí! ¡Y el detector dirá que es verdad también! ¡Ah! ¡Yo amo bañarme! ¡Si me dejan de bañar es cinco veces al día! ¡Me quedo muy fragante y limpio! ¡Qué extraño! ¡El detector está diciendo que es verdad! ¡Pero ayer dijiste que no te gustaba! ¡Eh! ¿Sabes cómo es, no? Las personas cambian y ahora amo bañarme Entiendo A Cadres nunca le gustó bañarse en toda su vida ¡Hasta ahora está apestando! ¡Algo anda mal! ¡Bien, Cadres! ¡Última pregunta y ya dejo de molestarte! ¡Estoy listo, capitán! ¡Es verdad que le estás mintiendo a tus amigos! ¡Es ahora! ¡El detector lo dirá! ¡Eh! ¡No, no! ¡No lo miento a nadie! ¡Solo digo la verdad! ¡Este detector es muy inteligente! ¿Pero qué? ¡Eso debió ser mentira! ¡Se veía a Cadres engañando a todo el mundo! ¡Ja, ja! ¡Esta máquina funciona genial! ¡Pero ya no quiero más jugar a todos! ¡Cadres, no! ¡Ya se fue! ¡Qué extraño! ¡Creo que algo ocurrió! ¡Pero no puedo rendirme! ¡Debo lograr que Cadres deje de mentir! ¡Cadres corrió en esta dirección! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Lo encontré! ¡Intentaré acercarme sin hacer ruido! ¡Y escuchar cuáles serán las mentiras que Cadres dirá! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero Cadres! ¡Cuéntanos más algunas historias! ¡Sí, Cadres! ¡Tienes muchas historias geniales! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien, está bien! ¿Ustedes esperan creer que logré matar a Ledin Dragon solo usando mis manos? ¿Y lo qué? ¿La mano? ¿En serio? ¡Vaya! ¡Yo creí que era imposible! ¡Pero realmente es imposible! ¡No hay cómo matarlo! ¡Solo golpeándolo con la mano! ¡Sí, puede ser! ¡Pero yo puedo hacer muchas cosas que nadie puede! ¡Qué locura! ¿Y si les digo a ustedes que yo nunca usé construcción lista? ¡Pues sí, pues sí, pues sí! ¡Miren qué mentiroso! ¡Él usa construcciones listas siempre que hace batallas conmigo! ¡Ah, deja de mentir! ¡Vamos! ¡Todo el mundo sabe que tú usas construcción lista! ¡Es mentira! ¡Rubio la mansión gigante que hice en 10 minutos! ¡Con una técnica muy antigua! ¡Sí, lo vi! ¡Es una mansión gigante! ¡Tienes que verlo! ¡Si ustedes lo dicen, está bien entonces! ¡Les creo! ¡Y esta historia nadie me cree, pero es verdad! ¡Hasta me encontré con Herobrine! ¿Qué? ¿Herobrine? ¡Sí, dice que él salga corriendo amenazándolo con una espada de madera! ¡Oh no! ¡Ese cadres miente que ni siente! ¡Vaya! ¡Ni siquiera sé si creer eso! ¡Pues sí, nadie lo cree, pero es verdad! ¡Es tanto cuento que ni se puede creer que es mentira! ¡Es verdad! ¡Ay, ay! ¡No es posible que todo eso sea verdad! ¡Debo probar a cadres de nuevo! ¡De alguna manera! ¡Debo revisar ese detector de nuevo! ¡Debe haber algo malo en él! ¡Este detector está muy raro! ¡Estoy seguro que lo monté correctamente! ¡Ya sé! ¡Lo probaré de nuevo, pero esta vez con mi muñeco! ¡Muñeco Atos! ¡Muñeco Atos! ¡Es verdad que eres el mejor muñeco del mundo! ¿Pero qué? ¡Dice mentira! ¡Pero el muñeco Atos es el mejor muñeco del mundo! ¡Estoy seguro que hay algo malo aquí! ¡Creo que hay algo mal! ¡Hay algún cable que deje suelto o alguna cosa! ¡Ajá! ¡Alguien puso un bloque de redstone aquí! ¡Entonces la máquina decía lo contrario! ¡Déjame ver de nuevo! ¡Muñeco Atos! ¡Es verdad que eres increíble! ¡Miren! ¡Ahora sí dijo verdad! ¿Lo ven? ¡Sabía que era el mejor muñeco! ¡Estoy seguro que fue Cadres quien tocó mi detector! ¡Ya lo verá! ¡Oye, Cadres! ¿Qué ocurre Atos? ¡Sé que tocaste mi detector de mentiras! ¡Admítelo de una vez! ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¡Sé que colocaste un bloque de redstone allí! ¡Para que el detector dijese lo contrario! ¡Adiós! ¡Así es Atos! ¿Y eso qué? ¡Fui yo quien tocó tu máquina! ¡Estoy diciendo mentiras todo el tiempo! ¡Calma, Cadres! ¿Qué sucedió? Una bruja me dio una poción de mentiras ¡Pero dijo que era un refresco! ¡Y lo bebí! ¡Ahora no puedo dejar de mentir! ¡Oh, no! ¡Es muy malo! ¿Cómo se hace para detener el efecto? ¡No lo sé! ¡Cada vez que intento decir algo me dan ganas de mentir de nuevo! ¡Está bien! ¡Te ayudaré! ¿Cómo? ¡No lo sé! ¡Pero lograremos hacer que dejes de mentir, Cadres! ¡Está bien! ¡Cadres me está diciendo que fue una bruja! ¡Intentemos hacerte decir la verdad! ¡Pero Atos ya lo intenté! ¡Intenta de nuevo y dime una verdad tuya! ¡Eh, déjame ver! ¡Hubo una vez que logré volar en modo sobrevivencia! ¡Ese día fue muy loco! ¡Cadres, ¿de verdad te estás diciendo la verdad? ¡Eh, claro! ¡Yo solo digo la verdad! ¡Cadres, estás mintiendo de nuevo! ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Vamos, intenta de nuevo! ¡Bueno, y si te digo que ya sé conducir! ¡Pero eres un niño, Cadres! ¡Ni siquiera puedes conducir aún! ¡Sí, pero yo sé conducir coches, motos y hasta un helicóptero! ¡Eso es mentira! ¡No te creo! ¡No siquiera alcanzas los pedales de tan pequeño! Bueno, si estoy mintiendo, vaya, es muy difícil decir la verdad ¡Vamos, inténtalo una vez más! De acuerdo, escucha, tengo un tanque de guerra gigante en mi casa ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, en verdad necesitas ayuda! ¡Rachos, y qué haremos! Conozco a alguien que pueda ayudarnos ¿A dónde vamos? ¡Él podría ayudarnos! ¡Estoy seguro que tendrá alguna idea! Eh, eso es verdad ¡Elt, Elt! ¡Ayúdame! ¿Qué pasa chicos? ¿Qué sucede ahí? ¡Cadres no deja de mentir! ¡Es un mentiroso compulsivo! ¿Eh? ¡Solo debe dejar de mentir! Sí, eso es cierto ¡Pero no puedo! Me vi una poción creyendo que era un refresco Y ahora no puedo parar de mentir ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué problema! ¿Tienes alguna idea para ayudar a Cadres? Eh, déjame pensarlo ¿Qué les parece golpeando su cabeza por la pared? Ay, no sé, no, creo que va a doler Pero en tu caso no cuesta intentarlo, ¿no? Sí, tal vez Deja de dar vueltas y hazlo, Cadres Un, dos, tres, y... ¡Ay! ¡Ay, mi cabeza, mi cabeza me duele! ¿Será que ya funcionó? No lo sé, hazlo, Cadres ¡Dinos una verdad! Esta es buena, hasta hubo una vez que estaba caminando Entonces vino un halcón Me levantó muchísimo Y entonces fui a parar en las nubes hasta que le dije al halcón Entonces me soltó y me caí en el agua y logré sobrevivir ¡Ay, Dios mío! ¡Cadres! ¡Ja, ja! Esa historia es muy buena, pero es mentira Sí, no funcionó Estuve pensando aquí Yo creo que funcionó, pero Cadres se golpeó la cabeza despacio ¡Despacio! Pero la cabeza me duele Si golpeas tu cabeza más fuerte, creo que va a funcionar ¿Más fuerte? ¿Tipo qué? Mira, Cadres, quédate ahí... ¡Elt! ¿Qué estás haciendo? Quédate ahí tranquilo, creo que funcionará No lo sé ¿Listo, Cadres? ¡Ahí va el yunque! ¡Ay, estás loco, él! ¡De esa altura! ¡Iba a morir! ¡Lo siento! ¡Ni siquiera lo pensé! ¡Fue muy peligroso! Sí, afortunadamente no sucedió nada ¿Y ahora tienes otra idea, él? Creo que no creí que funcionaría algo de este tipo Y lo acabé estropeando ¡Ay, todo bien! El problema es que Cadres aún está mintiendo ¿Será? Tal vez con el susto dejó de mentir Es verdad Bien, Cadres, intenta decir la verdad Ya sé Una vez que logré montar un portal a la luna Hice un montón de amigos con las personas que viven ahí Tenían que verlo No cambió nada, en serio Será mejor que veamos otra persona Sí, veamos si se puede Intenten hablar con Naru Tal vez él sepa de algo De acuerdo Sí, veamos si se puede ¡Vamos! Bien, vámonos, Cadres Naru vive en esta casa Él conoce un montón de recetas de comida Vaya, ¿será que él conoce algún dulce genial que podamos comer? ¡Qué dulce ni que nada, Cadres! ¡Quiero hacer que dejes de mentir! ¡Hola, amigos! Naru, Cadres está mintiendo mucho Se bebe una poción y ya no puede detenerse Eh, pueden entrar Yo tengo una receta perfecta para eso ¿Qué recetas son esas, Naru? Son recetas de mi abuelita Ella tenía recetas para todo Para dolor de estómago Hasta para cuando la persona estaba triste tenía recetas Vaya, qué genial ¿Y alguna receta para que él mienta todo el tiempo? Para mentiras Creo que es la primera vez que escucho Intenta tus recetas con Cadres Alguna de ellas debe funcionar para que deje de mentir Pero debe ser una receta deliciosa Ah, eso déjamelo a mí Entonces está bien ¿Qué plato será que Naru traerá ahora? Listo, aquí está el primer plato ¿Y qué plato es ese, Naru? Esto es una sopa de pata de conejo con carne de sombra Es buena para la gripe, buena para la tos Guácala, qué asqueroso Carne de zombie Tendré que beberme esto Vamos a ir probando uno por uno los platos para ver si funcionan Ah, no, no quiero comerme esas cosas malas, no Ah, relájate Mi abuela me enseñó a hacerlo Y es muy delicioso Pruébalo Eh, Atos, no quieres probarlo un poco, ¿no? Ay, date el gusto y puedes comértelo todo Yo morcé antes de salir de casa, no lo quiero, gracias Cómetelo, Cades Mi abuela lo hacía siempre y era delicioso Ay, está bien Bien, está buena Eh, sí, vaya, es la mejor sopa que ya comí en mi vida Te lo dije Está mintiendo, lo olvidaste, Naru Entonces intentaré otra cosa Espera ahí Ay, ¿qué el traerá ahora? Solo esperemos para verlo Esta es la torta de calabaza con ojos de araña Mi abuela decía que servía para el dolor en la punta del dedo del meñique del pie Vaya, qué específico Es deliciosa, pruébalo Ay, calabaza con ojos de araña Ay, está bien No sé, pero ya cómetelo Ay, está realmente horrible Pruébalo, Atos Si estás mintiendo, quiere decir que está buena Déjame verlo Ah, hasta que está buena en verdad Mi abuela solo tiene buenas recetas Pero parece que no funcionó Cadres aún está mintiendo Entonces vamos a tener que llevarlo a lo serio Esta receta será suprema Ay, ya Naru solo hace cosas buenas ¿Qué estás mintiendo? Este es el gran y maravilloso pastel de arena con miel Vaya, debe ser una delicia Si está mintiendo, concuerdo Esto cura todo Cuando no había remedios, era esto lo que comíamos Vamos, Cadres Opa, no siento nada No lo sentiste Déjame ver Creo que sí lo siente ¿Y qué ocurre? El pastel es de arena con miel, ¿no? ¿Qué tiene? Solo que ahora mi boca está seca ¡Tengo sed! Yo no lo estoy, yo no lo estoy Chao, Naru, fue muy aburrido verte Ven, Cadres, ven, sé que estás mintiendo Vamos a recoger agua en otro lugar Sí, yo también sé que estás mintiendo Así que fue bueno verles Buena suerte Afortunadamente conseguimos agua Pues sí Creo que la única persona que falta es Galaxy Él sabe crear pociones Creo que él puede ayudarte Excelente, entonces vamos Galaxy ¡Opa! Vaya, chicos, ¿qué ocurrió? Cadres bebió una poción que no le permite decir la verdad Solo se la pasa mintiéndola a todo el mundo Ah, entonces eso explica todas esas historias locas que contaba ¡Entren! ¡Veamos si puedo ayudarle! Ya hice una poción de mentiras antes Y fue muy molesto no poder decir la verdad Vaya, debió ser horrible En realidad es muy genial, Atos Yo adoro estar mintiendo Y fue muy molesto no poder decir la verdad Pero ¿y ahora qué haremos con Cadres? Una persona miente y no siente Conozco una fórmula Que si tuviera todos los ingredientes Podría ser una poción Vaya, qué alivio ¿Y qué necesitas? Déjame ver Un ojo de Ender Un alga de diamantes Y una pólvora No tengo nada aquí conmigo Cadres, tú tienes Yo no tengo nada Entonces quiere decir que sí lo tienes ¡Dámelos! Ay, aquí tienes ¿Cómo es que tienes todos los ingredientes? Ay, ya sabes cómo es Tuve que ir por varios lugares A atravesar montañas Jóques Hasta conseguir todo ¿Lo ves? Mientes que ni siente Así es Pero todos los ingredientes están aquí Ahora solo debo hacer la poción ¡Listo! La poción está lista ¡Tómalo, Cadres! Y bien, Cadres ¿Sientes algo? No, está todo normal Averigua Si estás diciendo mentiras Bien, espera Probemos Cadres Esa mansión que hiciste ¿Cómo era? Ah, esa mansión era falsa Solo hice la parte del frente Para engañar a los chicos Está funcionando ¡Funciona! ¡Buena! Esa máquina de esmeraldas infinita Ah, yo los ponía Para engañar a las personas De parecer que estaba lloviendo Entonces parece que funcionó Ufa, funcionó ¡Qué alivio! Tengo una última pregunta Para estar seguros Cadres ¿Usas construcciones listas? Sí, lo uso mucho Siempre que puedo lo uso ¿Qué? Sí, no Me emocioné demasiado ¡Ay, ahora verás! Ya me voy chicos Gracias Galaxy Y Atos por la ayuda ¡Chao! Vuelve aquí Cadres admitió Que usa construcciones listas Dejen like Y suscríbanse al canal ¡Adiós!